Hola, hoy es mañana, y vamos a ir con cambios de imagen, una niña muy horrible, ella, ella, y vamos a peinar, no tan cerca, díganos, ¿con qué va a empezar? Eso será divertido, ay, me aguanto, ¿y qué van a hacer? Un cambio de imagen, un cambio de imagen, ¿qué nos lo están diciendo? Un cambio de imagen, nadie nos va a recordar, no gira en la isla, es tu lado, ay, ¿qué están dando, no? No, 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 todavía no muy bien, quiero un yacuy, después de media ¿Y ahora qué hemos cepillado? Hemos peinado un poco. Ahora vamos a peinar. Sí. ¿Cómo un peinado? ¿Cómo un peinado? Sí. ¿Cómo quién la van a peinar? Como Díaz de la Rubí. No es cierto, no sé. Es un elemento de nosotros. Es que es un padre cuando se llama Splash. Splash Doom. Te lo recomiendo, ¿eh? No, gracias. Recomendado por ella. No me importa en qué me estoy viviendo. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Sí. 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 Qué bonito. Peinado, señor. Sí. Ahora. Órale. Dale. En una llave. Para que no se le caja su cabello. Ajá. Su fleco. Su árbol. Sí, no tanto fleco, porque si no, después no la podremos maquillar. Mientras, se lo haremos. Ahora, iremos a maquillar. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Les voy a poner unas canciones para que puedan... Puedo coinarla con más ganas. Luego les vamos a poner unas chapas. Ahora les ponemos chapas. Tiene que caber, no tiene para mucho dinero. No tiene para mucho dinero. Esa canción. Les alinearé sus cejas para que se vean... ...y sus ojos. Y sus ojos se van muy bonitos y a la moda. Adiós. ¡Arde! Ya no se aguanta. Una sonrisa para acabar el movimiento. Ahora le pondremos una sombra. Cierra los ojos. Y un billet. Muy bonito el color. Sí. A ver la boca. Ajá. Vamos a hacerle más huevo a sus labios. Para que se vea más bonita. No manches. Mejor de mí. No. No manches. Mejor de mí. A ver. Todavía no acabo con el sombra. Por favor. Ya. Es que no se... No se... No se... ¿Qué le falta? A ver la sombra. ¿Qué le falta? A ver la sombra. A ver la sombra. Creo que está quedando súper espapirita chica. Está quedando muy bonita. Ya sé que le falta. A ver. A ver. A ver. Mira. Pondremosle unas... Berrugas. No. Espera. Son pequitas. Bonitas. como una carita y no por qué no hay ganas Ayúdame con esta otra. Ay, ¿más cosas? Oye, el ayudante. A ver, ayudante. Una saldicita para la cámara. Ay, no, qué marcador. Ay, una saldicita para la cámara, ayudante. Ay, qué santa. Y te ponemos como guayotas. ¿Cuál es la que tiene que salir atrás de bailar? ¿Ya ayudante? ¿Ya está el amarillo? ¿Ya hay un delineador en los labios? Le vamos a dar brillo a tus labios. Ay, qué molestante. El arán se le va a entojar. Se puede levantar el brillo. ¡Brillo, mucho! Qué hermosa se ve. Ahora ya cambiaron de ayudante. Ahora ya soy yo. Un cumplido para la señorita. ¿Qué desea? Esta es mejor, porque se vea bonita. ¿Puedo golpear a ese niño? Se ve muy bien, ¿eh? Por favor. Otra cosa para que se vea más bonita. Espera, espera. Por favor, la... No me ataques. No me puede mover. No me ataques, no me ataques. Axel deja ahí. No me estás agarrando nada. Cualquier hombre que te jodía, ¿verdad? Ahí se debe más que irán. Nada, no es más que irán. Ya no me ha dado los besotes. Espera, no te muevas. ¿Qué más nos falta? ¿La quita? ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta? Ay, qué hermosa se ve. Un cumplido para la señorita. Un cumplido para la señorita. Un cumplido. Mi amor de nacido. ¿Cómo? 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 Quiero grabar a la... Ah, estoy grabando todo. ¿Cómo? 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 Está muy bien. Ah, estoy grabando. ¿Sabes qué? Ah. Me gusta. Te ves bonita. Muy bonita. Y ahora, haremos un corto para ver, el final de cómo queda. Corte ya, que terrible.